Estamos hablando de Mauricio Penilla, pero antes de la pausa le dijimos que le íbamos a contar todos los detalles de Diana Boloco. Se fue a Televisión, llegó hoy día, fue presentada con bombo y platillo en el programa Contigo en la Mañana, Julio César y la Monse. ¿Contigo en la Mañana? Contigo en la Mañana, el programa de este... El matinal. El matinal de Televisión, que fue presentada con un show, no sé si ustedes lo vieron. O sea, hicieron toda una parafernalia durante mucho rato. Infelizmente, desde las 8 de la mañana empezó el G.C. Abajo. Ya vieron expectativas. En minutos presentaremos al nuevo rostro femenino de Televisión. Sí, media hora, media hora y la señora... Así como tú, que vaya a contar, vaya a contar. Sí, pero a mí me obligan, me obligan a hacer eso. Yo quiero contar el partido siempre. Bueno, es parte de la televisión, hacer show. Después la sentaron así, pusieron una silla roja, la dieron vuelta y ahí estaba Diana Boloco. La entrevistaban en maquillaje, cosas que se han hecho desde Don Francisco para adelante, ¿sabes? Nada del otro mundo. Fome, lenta... Yo lo encontré patético. ¿Cierto? Yo lo encontré patético. ¿Entretenido lo encontró? Porque, ¿sabes? Recorriendo el canal, ¿quién a él le interesa? Podrían anunciarlo un poco. Pero ustedes, ¿qué parece que trabajan en la farmacia? Oye, en la televisión se infla todo, se hace un show, tienes una contratación como Diana Boloco, como digo yo, de una cifra realmente importante. Se la habían peleado varios canales. Obvio que tienes que hacerle un show y el recibimiento que merece. ¿Sabes por qué no encontré patético? ¿Por qué? Porque el mega hizo algo muy parecido con la Karen, pero mil veces mejor, más entretenida. Bueno, es que estás comparando a la Karen con la Diana. La Karen es mucho más entretenida que la Diana, a mi impresión. ¿Pero tiene que ver con la entretención de cada uno? Pero, por supuesto, la alegría. Yo creo que tiene que ver con el show que trató de hacer el canal. Bueno, también hay un show de producción por la puesta en escena. ¿Ustedes están criticando la puesta en escena o quién es mejor, Diana o Karen? No, 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 la puesta en escena. Yo quería la puesta en escena. ¿Y la puesta en escena no tiene que ver con el carisma del personaje a presentar? También. O sea, tú dices que en Chile hicieron una puesta en escena mala porque la Diana no tiene carisma. ¿Eso estás diciendo? No, no, estoy preguntando. Pero no, te estoy preguntando yo a ti ahora. Oye, el abuelo que hoy día está bien. Sí, está todo bien. Oye, ayer le fue mal en el fútbol. Oye, ayer le fue mal en el fútbol. No, no, no. Sí, sí. Ayer no le embocó ni el arcoíne. No, no, no. Me comió un lomito. A eso va. A eso va. A eso va. Oye, escúchame. Vaya que la presentación haya sido buena o mala. La cosa es que Diana ya está en televisión que va a ser entretención y que estaba muy contenta que sus primeras palabras fueron de agradecimiento, que era segunda vez que llegaba ahí a Machaza, segunda vez que estaba en el canal. Sí, la primera vez cuando Boloco grababa un reality, fama, parece que se llamaba, y la Boloco Cecilia. Exactamente. Y la acompañaba cuando era parte de Canal 13, antes de Machaza. Y estaba muy contenta porque se había encontrado, se sentía como en su casa, como en familia, con mucha gente de producción. Así que está muy feliz. Es mentira esa más grande. Pero ¿cómo va a ser mentira? La familia televisiva. Señora, mi familia me echó durante ocho años, me exigió. Eso tengo que decir. Mi familia es televisiva. Oye, bala, bala. Gaby. No exigirte. A usted, Gaby. La familia está en su casa, señora. Esa es la que tiene que cuidar. A sus papás, a sus hermanos. Gaby, calma tu poco. Pero cuando tú llegas a un canal y te encuentras con los mismos camarógrafos, con la gente de producción. Sí, ni me saludan acá en los camarógrafos. Oye. Yo, mira, viste, con suerte me enfocan. Con suerte. Yo no sé, primo el camarógrafo. Quiero saber, bala, cálmate, cálmate, cálmate. Quiero saber, ¿cuál es la opinión de la Gaby? Tranquilito, tranquilo, tranquilo. ¿Cuál es la opinión de la Gaby? ¿Le gusta a usted, Gaby, la Diana, para Chilevisión? ¿Le parece atractiva? Me guste a mí o no me guste a mí. Está en Chilevisión. Llegaron a acuerdo. Me parece muy bien que ella haya apostado. Oye, me imagino que ella lo conversó y se hizo asesorar también. Y ya está ahí. Ah, bueno, mi pregunta hoy, porque va a estelares, ¿no? En televisión. Sí, claro. De entretención. De entretención. ¿No quieres saber nada en la noticia? No. ¿No quieres saber nada en la noticia? En Canal 13 estaba con... Con Martín. Con Martín, sí. Con Martín. Para mi gusto, muy buena dupla. Hoy, ¿qué pasará en televisión? ¿Con quién la van a poner? Dices tú, a lo mejor sola también. Por ejemplo, o sola. O con Julián. O sola. Pero a mí me gustaba mucho con Martín. ¿Qué va a ser en televisión? Porque se habla de que está formando. O con Julián. El gran hermano. El gran hermano, dice Mauricio Israel. El gran hermano va a ser el... ¿Quién le contó su fuente? La fuente de verduras que tiene en la casa. No, se lo leí a Andrés Baile. Oye, no, 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 anda bien. Anda bien, anda bien. No leí, no leí también. El gran hermano está programando televisión. Ella va a ser la animadora. Y yo comparto con Gaby que son incomparables, Karen, con Diana. Cada una a su estilo. Las dos son extraordinarias. No, pero hay una mejor. Si tienes que elegir a una, tú como ejecutivo eliges a una. No, no, no. No, no, es que no son comparables. No, eléjeme a una. Yo las tendría a las dos y media a las dos. Pero son perfiles distintos. Yo creo que comercialmente vende más Diana. Pero a mí me gusta más Karen. Sí, que la Karen. Yo creo que comercialmente hablando. Mira. Diana es rostro de varias marcas. Bueno, claro, de las de tiendas. Sí. Ahora, yo no sé si será porque es rostro o porque se da más contacto. No tengo idea tampoco. Porque al final, hoy día, no sé, aparte que la Karen tiene un marido que es político y eso también de repente en la parte comercial le pesa y en TVN le pesó alto rato. Yo voy a hacer una... Usted fue bolsista. No, yo voy a hacer una... Voy a hacer una especulación. Especule. A ver. Especule. No, porque después ustedes me hacen bullying. No. No va a decir nada. No va a decir nada. Oye, seguro. No, ya. No, ya. ¿Ves tú? Ya me está haciendo bullying. No, don Mauricio, usted fue publicista. Sí. Por favor, Mauricio. No fue publicista. Uno nunca deja de serlo. Ah, entonces, ¿por qué alega que...? No, no, Mauricio es publicista. ¿Alega o qué? Es publicista. Bueno, los que preguntan acá. Es publicista. Sí. Analícenlo, ¿cuál de los dos rostros es mejor comercialmente? Yo, yo no... Esa parte la desconozco. Ah, pero... No, porque yo no sé evaluar rostros publicitariamente. No tengo idea, nunca lo hice y nunca lo sabría hacer. Bueno, ¿es publicista o no es publicista? Es que hay especialidad dentro de la publicidad. Ah, tiene razón, Mauricio. Sí. ¿Usted es experto en qué? ¿Usted es experto en qué? Yo... ¿Dibujante técnico? Yo era ejecutivo de cuentas, atendía a los clientes y llevaba el marketing de las compañías. Ah, el tercero. ¿Usted como ejecutivo de cuentas, don Mauricio? De estos rostros, dos rostros. Hoy, por credibilidad, por imagen y por varias razones, además que, lamentablemente, Karen está un poquito marcada políticamente, está sesgada políticamente por su matrimonio con Marco. Yo elijo a Diana. Yo elijo a Karen. ¿O sea, coincide entonces? Pero por un tema de no cazar mi producto con ninguna tendencia política. Es un reality. Ser animador de reality es como nada. Es como hacer enganche nomás. Es que yo tengo entendido que va a ser algo más. Más fácil que... Sí, parece que va a ser más fácil. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a... No, pero yo creo que... Ella hizo reality en el 13, perdóname. ¿Sabes lo que pasa? Es que yo creo... Yo le voy a decir algo. No salen en el cartel. No, o sea, yo creo que Diana Oloco necesita un éxito. Ella necesita un éxito. Un golpe de suerte. Lo dijo Lucho Jara en los 90. ¿Ah? No lo dije yo. Lo dijo Lucho Jara en los 90. Yo creo que ella necesita... ¿Cómo repetís cada tontera que te dice por la... Mira, lo que acabas de decir... No, es lo más fome y lo más estúpido que escuchabas. Lo peor... Y tú lo repites textual, güey. Y los 30 años. Lo peor... No puedo creer. Era para que nosotros lo repitamos. ¿Qué le voy a hacer de esto? Agarró papas, güey. Y lo más aburrido. Mira, nada más fome, güey. Miren. Y yo sin... Les voy a decir una cosa. Yo creo que ella necesita... Porque viene de mucho gusto de Vega. Donde no le iba mal, pero ella no tenía un... No, y salió ella... El éxito no pasaba por ella. No estaba a gusto. Eso no se sentía. Mira, mucho gusto, no estaba a gusto. ¿Otra vez? 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 Me las pegué a yo para luego. Oye, eh... Hoy día no vino el cami. Le avisamos a la gente que está en su casa que este señor que te están viendo ahí no es él. No, no es él. Tipo Yerco Puchito. Es un robot, es un robot que hoy día viene ordenado con la camisa adentro. Pero, por favor, de verdad a mí me gustaría, ahora que estás escribiendo la camisita adentro... O sea, por favor, miren. Nunca la usa adentro. Es que me dijeron que me ordenara. Me dijeron que me ordenara. Me encanta. Pero mira los pantalones. Mira, yo les voy a explicar una cosa. Nunca la ponad. Yo vine así muy italiano. Yo vine hoy día temprano. Ya, otra vez. Como todos los días. Es que yo vengo temprano. Ya, sí, sí, sé. Sí, sí. Te echan de la casa temprano. Y con la campatura nos reunimos y llegamos con eso. Me dijeron, ordenate un poco porque no quiero que te veas tan desordenado como tus compañeros. Entonces, no quiero que te veas tampoco tan desasiado como tus compañeros. No quiero que te vean con polera, no quiero que te vean con la camisa afuera. Porque lo más probable, me dijo un alto ejecutivo de este canal, el día de hoy, me dijo, lo más probable es que va a llegar Andrés con una polerita. Con carrer. Mauricio va a llegar a apoyarse el mueble, le dijo, con la camisa afuera. Por favor, marca la diferencia. Así, así, chateando. Entonces, yo lo que quiero decir, como estuve estudiando, les voy a decir que yo creo que Diana, el gesto de hacerla, ponerla en el reality, es un gesto técnico muy importante para justificar su venida porque es muy necesario que a ella le vaya bien en su primer programa. Ya. Lo único que he dicho que lo dijiste es tú. No se entendió, repítelo. Oye, Mauricio, si me sigue molestando, voy a abrir el teléfono. ¡Oh! Mauricio, voy a abrir el teléfono porque vamos a tener conflicto interno. Ábrelo, 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 ábrelo. ¿Qué pasó ayer? Que yo no lo escuché. ¿Qué pasó ayer? No sé que alguien llamó y preguntó. ¿Salió en la prensa y saliste? Yo que estaba acá, ni lo vi ni lo sentí. Saliste, salió que te pusiste nervioso. Bueno, precisamente, el que explica se complica. Y seguí repitiendo. No, no, no. No, 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 no. Son un par de segundos antes. No, porque es un juego que tenemos para que se ríen. Oye, ¿qué les parece la teoría de que Diana? Porque creo que va a ser una estelar. No, lo tengo confirmado, no quiero decirle información. O sea, yo imagino que va a ser para otro programa. Sí, claro. No solamente el reality. ¿Y qué pasa si va para la mañana? No. No, no, no quiere saber. Ella dijo que no quería hacer nada. Ella va al grupo de Carlos Valencia. Y Carlos Valencia hace los estelares, la entretención. Pero bueno, lo que dice Kami, en el fondo, que llegue con un éxito asegurado, como es un reality tan exitoso. Yo no sé qué tan asegurado puede ser un reality. No, pero Gran Hermano se ha dado en varios países. O sea, tiene un piso. Y que después le den, entonces, una vez que ya esté asentada en Chile y Chor. Pero si es un reality de nada, no puede ser. A mí el Gran Hermano, yo creo que ya está pasado. Sí, pero tuvo triunfo en todas partes, ¿no? Y... Y... No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Yo creo que... Y tú, Rob, y tú, Rob. Yo creo que... Sí. Su primer programa sería El Gran Hermano, un reality. Y tenemos la información exclusiva. Redoble de tambores, por favor, señor director. Porque Andrés Fáil le tiene todos los detalles de un segundo programa. Sí. El segundo programa sería una suerte de licencia, una suerte de copia... Ya. ...de lo que antes veíamos o que participamos mucho nosotros de Vértigo. Perfecto. Que son dos animadores. Sí, sí, sí. Ella y a lo mejor Julián, lo más probable. Y seis invitados conocidos, que debería llamarse como Baído, Maereo. Sí, pues ya, ya es tanta la copia que... Vea, apareció a Vértigo. Vértigo a la Vértigo. Ya, perfecto. Estaría bueno. Estaría entretenido. Sí, sí. Pero ¿con quién podría trabajar ella? En Chile Edición, claro. Podría ser con... ¿Con quién? Con Julián. Con Julián. Con Jean-Philippe. Con Jean-Philippe. Sí. ¿Quién más? Con... Julio César. Julio César. Sí, pero no creo que... Con... Oye, pero a Julio César le falta el tiempo nomás, porque está en la mañana, está en la noche. ¿Y si está hasta la hora? ¿Y si fuera en la mañana? No, pero... Que podría ser en la mañana, ¿no? Que podría ser en matinal también. Y sacaríamos... Oye, te voy a decir una cosa. Mi fuerte no me ha dicho más, yo estoy preguntando. Sí, el abuelo estaba haciendo una... Otra vez con el abuelo, ya para. Dile, dile Tatita, Tatita, que abuelo es muy fuerte. No, tampoco, a ninguna de las dos. No voy a decir Mauricio. Mira, por favor. Por favor, por favor. Aunque suene más seco. ¿Cuál es su segundo nombre? No tengo. No tiene, si le habíamos preguntado. No tengo segundo nombre. Sí, yo lo hice en Wikipedia y no tenía... Mauricio, aunque suene seco, aunque suene frío y suene distante, me gustaba Mauri. Don Mauri, Don Mauri. Don Mauri. El Don déjalo afuera. Sí, me gusta tu tía, no. No, no es necesario. Oye, pero... En redes sociales tiene hartos segundos el nombre de este. Oye, él puede tener... No, 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 como tú. Se lo pueden ir. Andamos por ahí, que te veo los tuyos y yo. Él puede tener información, quizás, y puede tener una idea de... Los ciclos igual en la televisión han ido cambiando. ¿Se acuerdan que antiguamente no existían los matinales como matinales de tanta hora? No existían los programas antes de los matinales. Tú fuiste parte de un poco de ese inicio. No existían los trasnoches. No existían las leyes. No existían hartas cosas. Yo siento que no hay que ponerse así como... Viene de vuelta yo creo que la entretención con todo. Yo se los dije y yo creo que todos los canales van a apostar por muchos formatos por la entretención. El matinal de Chilevisión no sería para Diana. Recuerden que salió del mucho gusto, arrancando un poco de la contingencia, de que le afectaba mucho la situación que se estaba viviendo a nivel país, a nivel mundial. Entonces, volver a meterse en la misma... Yo creo que ella quiere pasarlo bien, ¿eh? Yo creo que ella quiere pasarlo bien. Hay una perjudicada acá. ¿Quién? Emilia. Ah, pero ella... Emilia iba surgiendo, iba como cañón para arriba, para arriba, para arriba. Emilia estaba en los programas top del canal y llega ahí. Pero ahora estás sabiendo. Pero Emilia, espérame, escúchame. Yo quería ser también animador de Sabingo cuando empecé como perista. Andrés, Andrés. Ah, perdón, perdón. Andrés, ¿por qué no le ponen la oreja a Andrés al otro lado? Porque si es que no le hablo, no me escuchas. No, no, sí, es que perdónenme. No escuchas por el otro oído. ¿Qué oído? Para que le pongan el suelo por el otro oído. ¿Qué oído? No escucha nada. Es que... Emilia no está solo en Sabingo, sino que se quedó con Yo Soy. Entonces yo creo que van a ir con esos dos programas. Porque acuérdense que Sabingo también requiere grabar en la semana. Y está con Yo Soy, que va a ir con otra temporada y le falta todavía. Entonces, Diana va a hacer otro día. Va a hacer este formato del reality que le va a quitar al principio mucho tiempo. Porque los realities son bien exigentes. ¿Se acuerdan cuando llegó? ¿Por qué le hablo de esta...? ¿Se acuerdan cuando llegó Carla Constant a Mega? ¿Sí? Hicieron la misma estrategia. La pusieron a cargo del reality, ¿te acuerdas? Y llegó Carla Constant, llegó a romper la mega y después la fueron tirando por donde... Acuérdense que Diana animó un reality que se transmitió en toda Latinoamérica y en Estados Unidos. ¿Quién? Esa es mentira. ¿Quién? ¿La pareja perfecta o algo así? Bueno, yo lo vi en Estados Unidos. Ah, pero la señal internacional de mega. No, no, lo dio Telebundo. Sí, lo dio Telebundo. El señor Ori salía animando Diana. Ah, mira qué bien, me parece. No sé, pero ¿en quién influyó? Irse ahora a Televisión. O sea, gracias a eso está en Televisión ahora. Da lo mismo ser animador de reality. Oye, pero este gallo... Hasta tú podrías ser animador de reality. Hoy en día yo siento que Andrés Párez anda hiperventilado. ¿Ah? Yo te digo una cosa. ¿Me lo escucha? ¿Estoy al lado y me lo escucha? Sí, gordo, sí, si te entiendes, sí. El único que no podría animar en un reality eres tú. Yo ya animé, yo ya animé el primero. Eso es verdad. Ah, ¿sí? Sí. Se llama Refugio Mecánico. Partimos dos semanas antes que el protagonista de la fama. Oye, le fue la... Y yo con el Macarrabi animamos el primer reality en la dirección chilena. ¿Tú qué es lo en Wikiplevia? ¿Cuántos programas duró ese reality? Dos meses. Dos meses. Dos meses y nos fue increíble. Sí, nos fue increíble. Increíble. Marcamos 30 puntos a la 1 de la mañana. Bueno, ¿y aprovechaste ahí la oportunidad de vender entre los matorrales? No, porque nosotros éramos animadores desde el estudio. No, no, te vendiste los matorrales. ¿Cómo es el estudio desde acá? Te vendiste los matorrales. El estudio de Mega. Por eso, desde acá y estaban todos en la playa. No, no. Ellos estaban en una casa que... Ah, arriba. ¿A qué hice? Una pregunta. ¿Alguna pregunta? Yo le puedo decir algo. ¿Viste que había... Sí, yo me acuerdo. ¿Sí? ¿Qué chanta? Yo me acordaba, Mauricio, porque mi señora fue parte. Sí. Ah, por eso. Yo no estaba con ella, pero yo le tengo un repertorio de todas las partes que están aquí en la cabeza, en los recuerdos. Veo imágenes, veo fotos, de repente veo postales. ¿Le había hecho un prontuario? No, le tengo todo su recorrido. ¿Cómo prontuario, señor? ¿Cómo dice eso? Oye, ¿saben qué? Yo me voy a... Le voy a decir una cosa. No sé si a ustedes, pero yo soy fans, fans de los reales. ¿En serio? Me encanta el formato. Será de compuchenta que soy, de caguinera, pero me gusta el formato del reality. Me gustan las personas encerradas en situaciones extremas, cómo actúan, cómo se comunican, qué no qué hacen. ¿Tú y hay un reality? No, no podría. No. No te lo recomiendo. ¿Por qué? No, ok. ¿Por qué no lo recomienda Mauricio? Yo no lo recomiendo. ¿Lo pasó mal en el reality? Muy mal. ¿Por qué le quedaron...? Porque, mira, yo decidí entrar al reality por dos razones. La primera, porque me pagaron muy bien. ¿Ya? No, voy a decir que no. Y la segunda, porque era una oportunidad de demostrar en el 2013 que yo podía venir a Chile, que podía trabajar, que no tenía ningún problema, estar acá. Pero la experiencia es una experiencia muy dura. Hay que tener carácter. Y yo estaba en una edad en la que no podía competir con los cabros que estaban. Es verdad que fue que hay muchos minutos de hoy, donde no se hace nada. Pero yo te digo una cosa, Mauricio. Además de que ellos se encargan de que tú pierdas la noción del tiempo. Entonces, de repente, las competencias eran a las 3 de la mañana y uno no sabía qué hora era, que ya no tenía idea de nada. Pero yo te digo una cosa, yo creo que, Mauricio, tú escogiste mal el reality porque... No, yo no lo escogí. Sí, me escogieron a mí y era mi propósito. Pero de cierta manera, si te invitaron a un reality donde no hay que competir, claramente, porque es que cuando se basa en la competencia física, siempre va a ganar el más preparado físicamente. Está bien, pero también es parte de perder. Sí, pero siempre se tiene que ganar. Pero a mí me gusta el formato porque me gustan los momentos de oso. Me ganas un viaje. Hay gente que le gustan las teleseries. A mí me gustan los reality. A mí me gustaban los reality. Por ejemplo, La Granja VIP me gustaba. ¿Ya? Y Mundos Opuestos, que incluso fue a la final. Me gustaba. ¿Fuiste a la final? Sí, a la final. ¿Qué? En Peñalolén. Porque me gustaba. Me encantaba. ¿Te conseguiste entrar? ¿Me entraste? ¿Llamaste a Ana Cason y oiga, sé que quieren irme justo? Más o menos. Más o menos. A mí me trajeron de Estados Unidos para la final. Quiero saber algo, ya que estuve en un reality. Porque todo el mundo dice, no, los realities son arreglados. Es un show, es televisión. Te dicen lo que tienen que hacer. Oye, métete con ella. O arman las parejas. ¿Es verdad, efectivo, que en cierto modo igual está como medio preparado? Mira, yo creo que... Ya lo hizo mucho, sí. Yo creo que sí. Lo que pasa es que uno nunca se entera de lo que está pasando con la persona del lado. Nadie te cuenta. Pero de alguna manera sí, porque de hecho yo tenía un contrato por cuatro semanas. Ya. Y por un tema de sintonía me alargaron el contrato dos semanas más. Por lo tanto, yo debería haber salido y no salí. Debería haber participado en una competencia y no participé. O sea... Pero yo creo que no es muy fuerte decir que estará arreglado. No arreglado, pero sí hay una inducción a ciertas situaciones. Pero nadie le van a decir, oye, tú, ten una relación con esta persona o ten un sexo con esta persona. Pero a lo mejor hacen que tú estés más cerca de alguien o de otra. A mí me tocó vivir una cosa así. Tuvo 14 años. Protagonista de la fama, ¿se acuerdan o no? Sí, claro. Sí, fue súper real. No me digan que protagonista de la fama no estaba guionado. De hecho, algunos protagonistas de la fama que estuvieron en ese reality, en entrevistas, no en medios gigantes, pero sí en medios digitales, en live, han dicho que estaba guionado. Pero claro, es que es un chulo. Es imposible que no. Había un equipo de guiones atrás y que les decía lo que tenía que hacer y poco menos cómo actuar. Y de cierta manera, eso sí, ese fue el primero. Pero hubo una cantidad de reality en nuestro país en una época. Muchos. ¿Se acuerdan Pelotón? Sí. Sí, Pelotón. Refugio Metano. Protagonista de la música, de la fama. A mí me gustaría saber, usted cuando participó en el reality, ¿le tocó gente teniendo relaciones sexuales cerca de usted? Oh, qué fuerte. No, pero para saber cómo se la ha hecho. No, no me tocó. No me tocó y si fuera tocado lo hubiera dicho, pero no me tocó. Hay uno que es bien fuerte, y usted no sé si lo han visto en MTV. ¿Ya? Lo han visto, ¿no? Que se trata un poquito de eso, como de las tentaciones de... Pero sí, en Estados Unidos hay uno, perdón, en Estados Unidos, en Europa, hacen uno donde van todas a una isla desnudos. ¡Mauri! 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 Y es un tema de supervivencia y todos están desnudos. ¡Completamente desnudos, sin ropa! Yo, con este reality que vivimos aquí, ese es el tema. Con estas doritas que vivimos aquí, yo creo que estamos de realidad. Estamos de realidad.